¡Hola! Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Slokitop número 1, y bueno el día de hoy vamos a mejorar, perdón, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo que mejorar? Vamos a avanzar en modo historia, a ver si lo acabamos ya de una vez, de una vez que me faltan 10 capítulos, jajaja 10 capítulos, y bueno, este se me había estado ocurriendo, este, no sé el otro día, el otro día hasta parece que lo mismo hice, el otro día a nuevo, este el otro día estaba viendo la serie de no sé, estaba en YouTube viendo el vídeo vídeos de un vato que reacciona a la Rosa de Guadalupe y no sé, se me ocurrió a mí reaccionar a la serie de Bajo Terra, como dije se los había mencionado en varios capítulos o directos, no me acuerdo creo que fueron vídeos, este, que dije que, bueno, tenía ganas de ver la serie otra vez, porque bueno, realmente me quedé en la temporada 2 más o menos, y bueno, estoy más que perdido en la serie, así que bueno, voy a comenzar a verla, así que bueno si les gustaría que reaccionara a la serie, no sé si hiciera vídeos de eso, aunque bueno, posiblemente me los desmoneticen y incluso creo que un poquito de copyright han de tener, pero bueno si les gustaría la idea, me lo pueden dejar aquí en los comentarios y si veo que, bueno, me lo piden, este lo subiré y pues, pues ya está, así que bueno, ahora sí vamos a continuar con el capítulo número 6, pero bueno, si son nuevos en el canal los invito a que se suscriban, tocando el botón rojo de aquí abajo, que dice suscribirse y activar la campanita para que les de una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y si le dan like al vídeo yo quiero hoverback vale, pues ahí nos va a atrapar el ¿cómo se llamaba este? ¿haku? ¿haku, haku? algo así, ¿no? ¿haku, hoko, haku? ¡udu, budu! ¡udu, budu! ¡cuánto tiempo sin verte! buenas tardes, maestro Shane ¿quién eres? ¿por qué me estás siguiendo? pues somos cuates acuérdate, yo te metí varias palizas antes pero bueno, no estás de acordar de mí porque porque fue hace mucho tiempo cuando, wow, sí es cierto, ya me se me había olvidado que aquí que aquí no tenía las slugs tan mejoradas tan mejoradas de hecho las tengo prácticamente cero mejoradas bueno, bueno, aquí le acabo de marcar una buena combinación que no sirve de nada a ver, este ya tiene todas las slugs las puedo lanzar a nivel 3, así que igual creo que ya va siendo un poquito de hora de mejorar mis slugs, ¿no? un poquito de... ¡oh, no! ¡corre, corre, Berpi! ¡corre, Berpi! ¡corre, corre! ahí está, alcanzó a bajarle vida vale, 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 vale carga congelada ya, carga congelada ya ahí está quiero tener una defensa para esa flatulorinca que me va a causar pesadillas vamos, vamos, acércate, acércate flatulorinca ¿what? vale, vale, vale esto ya igual se está poniendo complicado para el nivel de slugs que tengo, ¿eh? igual debería comenzar ya a mejorarla igual no sé, me parece una buena idea, ¿no? eh, sí, en cuanto acabe esto que estoy casi seguro que la... ¡no! ¡wey, no! ¿qué fallo? ¿qué fallo tan grande? creí que ya la tenía a nivel 3 a ver, eh, estoy teniendo miedo estoy teniendo miedo eh, congelada, congelada estoy teniendo miedo, estoy teniendo... no, güey, 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 no tengo que lanzar, tengo que lanzar todo ah, flatulorinca, cuánto te odio flatulorinca, cuánto te odio a ver, si gano esto va a estar muy, muy chingón porque yo realmente me daba perdido desde... es que me estoy dando perdido lo veo muy difícil que gane a ver, tampoco tan difícil porque tampoco es que tenga mucha vida ya no, olvídalo este, aquí me da el... vale, aquí tengo que ganar con spams hacia nivel 1 ¡tómala! 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 el mejor del mundo debes de creer que has escapado pero la jungla guarda muchas sorpresas y la hay, así que... prepárate porque... porque esto aún no acaba no sé cómo le gané joder, no sé cómo le gané ¡ah! ¡ah! el señor sábado, güey el señor sábado señor sabadito a ver, vamos a tomar una screenshot a esto ya me agarro a tomar una screenshot a todo, así que bueno este ha sido lo más lamentable que he tenido en todo lo que llevo desde Lucky Tote lo más lamentable no he ganado bueno, la estrella de ganar claro, pero... a ver, me encantaría aquí tener a fósforo, la verdad pero... 4000 creo que igual no se puede hoy mejoramos a Fandango este Electroshock güey, la quiero pero es que 500 ¡ah! ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? este... no me acuerdo si le gana Slugs de su mismo nivel ¿ustedes saben? es que no me acuerdo ajá te quiero Macrobaker pero lo lamento pero el destino me... me dice que... que no así que lo lamento pero realmente me quisiera ir contigo vale, ahí va la Trixie toda... toda escurridiza a tratar de rescatarnos era bien ninja ya ya lo ninja nos lanza nuestra lanzadora con nuestras babosas ¿o qué pez? no, solo nuestra lanzadora ¿no? y nuestras Slugs a ver ¿qué quieres que yo con una simple lanzadora sin Slugs? ¿me lo explicas por favor? me lo explicas porque yo no entenderlo ¿eh? me lo explicas porque... a ver yo no entender mucho qué hacer con una lanzadora sin Slugs vale, 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 vale vale a ver esto ya duró mucho a ver si se rompiera ya muy bien ahí está 30 segundos me costó romper eso que bueno fue bastante hecho bastante de hecho pero nosotros bien felices porque escapamos creo que aquí nos encontramos a un preso que nos quiere robar nuestras armas y nuestras Slugs ¿no? vale, vale, vale ya podemos mira, ahí está Geiser vale, ya podemos comprar a Carnero que bueno no me la voy a comprar en fuga vámonos fuga, fuga fuga vatos vámonos vale un minuto quien se perrontara esta cosa a este zombie lista de cómo escapar de prisión paso 1 conseguido munición hecho paso 2 salir de la celda hecho paso 3 que no me zombifique arre pues que no te zombifique la Hypnogrip malvada vale ya con este nivel de Slug yo creo que está bien a ver no mejoría a congelada porque a nivel 1 me sirve para lo que la quiero que simplemente es defenderme de todas las Slugs simplemente con su barrera de hielo está más que más que bien al nivel que la tengo la Slug que sí me gustaría tener ya sería a a versátil la verdad bueno y ya esto se chingó a 2 Slugs eso ya te lo agradezco como nunca a ver aquí vamos lanzando estas dos güey porque creí que se rompió todo el escudo por eso lanzé por eso lanzé las dos si no hubiera lanzado más bolitas creí que se rompió todo el escudo hemos sido engañados hemos sido engañados chavales vale esto para arriba lanzamos estas bolitas para acá vale 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 ah que a congelada ya y yo seguía cargando congeladas en mi vida que es la única Slug que no puedo lanzar a más de nivel 1 vale lanzamos esto para ver si rompemos un poquito más el escudo y ya se nos pasó el tiempo para ganarle a este vato por por cosas de la vida y del destino ay güey en serio pinche mamón ya deja de lanzarme esa pinche cosa güey en serio lo estoy haciendo del asco pero bueno cuando terminamos todo el modo historia vamos a regresar a hacer las misiones que no tengamos de 3 estrellas porque quiero tener todas las 3 3 estrellas en todo así que vamos a tener que regresar cuando acabemos el modo historia vale bueno en serio este ya lleva con vida más que más que yo a ver si rompes ya de una vez el escudo vale aquí le lanzamos todo y aquí creo que se muere no aquí se muere aquí se muere aquí está más que muerto vale 2 minutos cuando tenía que derrotarlo en un 15 puede que los zombies sean terroríficos pero tienen malísima puntería pues no pareció eso porque tardaste bastante en derrotarlo otra vez no nos llevamos ni 3 estrellas ni 2 estrellas perdón uff el intruso pero bueno esto yo creo que lo vamos a tener que dejar ya para el próximo capítulo porque nosotros nos tardamos en serio bastante 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 mucho así que bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado si les gustó saben que le pueden dar like al video suscribirse si son nuevos en el canal y bueno compartir el video con uno de sus amigos y bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo chavos adiós adiós chavos